Buen día a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy escuchamos a Angelina Jordan. Buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy escuchamos a Angelina Jordan en una versión de la canción Wicked Game, de Chris Isaac. Me la recomendaron junto con otras. Me gusta escucharla también porque es de hace unos años. Y me hace feliz escuchar a Angelina de joven, o más bien más joven de lo que es ahora. Veamos qué nos ofrece en esta actuación. En esta exhibición. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues eso. Mientras tanto, escuchad qué emoción transmite. Es muy bonito, por cierto, ver que es solo piano y voz, porque oímos, como ocurre en estos casos, muy bien la voz y todo lo que hace con la voz. Vamos a jugar un poco, porque quiero hablar de ello al final, a ver si tenéis la misma impresión que yo. A lo largo de la canción, escuchad especialmente el ataque de las notas que utiliza Angelina, porque no es aleatorio, y luego yo os explicaré mi idea, y vosotros me diréis si estáis de acuerdo o no. Estad atentos a esto. Sigamos. 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 pero también imágenes fuera del personaje. Está muy bien construido en realidad, bellas imágenes. En cuanto al audio, es muy agradable porque no oigo ningún efecto particular en la voz. Ella está allí cantando con el micrófono, por lo que es una voz muy salvaje también, muy puro, la forma en que me gusta. Sigamos. ¡Gracias! Lo increíble es que la emoción que nos transmite es realmente de desesperación, que es inherente a la propia canción, y aunque ella la cante completamente diferente a la original, si la conoces, si no ve y escuchala, ella transmite el mismo tipo de desesperación. Realmente mucha desesperación, en lo que ella canta. Ella es muy, muy buena en eso. Entre otras cosas, vemos como, para conseguir este efecto, juega con el tiempo. En un entorno de blues natural, ella tiene la habilidad de ralentizar y acelerar el tempo, comparado con lo que sería el metrónomo de la canción, y esto colorea la canción con emociones más fuertes. En este caso, de desesperación. Ella es realmente buena en eso. Realmente excepcional. Sigamos. Y si, andemos avanti, pues, vediamo. ugs Esperamos. Adiós En este caso, nos vemos. Y va a acordar. Para entrar. Espancione. Colegio. Gigas. Música Escucha como ralentiza tanto la frase en algunos momentos que casi se acerca al habla, lo que la hace aún más dramática. Lo que percibimos del piano que hay debajo es que ni siquiera tiene música. Es casi solo una nota que suena de vez en cuando. No tiene ritmo real. No nos comunica ritmicidad, es solo una especie de sonido que nos recuerda un poco cuál es la tonalidad de la canción. Es como si la música fuera secundaria, en el sentido de que es la voz la que decide, es la voz la que dirige, es ella con su forma de cantar la que decide como debe ser la canción. El sonido del instrumento, en este caso el piano, pasa a un segundo plano. La canción es el suono ormai en segundo plano, el suono de los instrumentos, en este caso el piano fuerte. Música Escuchaste como ahora, en esta pieza en la que ella no cantaba, el piano adquiría un ritmo mucho más musical. Como no había voz que decidiera el estilo de la canción, es como si Angelina permitiera que el piano, en este caso para darle ritmo, nos hiciera sentir y recordar también la canción original. Es como si la versión que ella hace, se pareciera más a la original cuando no hay voz, sino que solo está el piano y así nos recuerda bastante bien esa melodía. Cuando ella canta, es como si la canción fuera incluso otra. Realmente una gran capacidad para personalizar la canción. La escuchamos hasta el final. Sentíamos el final de la canción. Música Ahora, rápido, ¿qué te dije al principio? Para ver el ataque de las notas que toma. En realidad hay muchas otras cosas que mirar. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Esta es mi idea. En esta interpretación me he dado cuenta de que está al límite, en el sentido de que, con el tempo, como hemos dicho, ralentiza y acelera tanto que mientras canta ya casi no es la melodía original, es casi otra canción, así que es como si estuviera al límite entre cantar otra cosa o cantar una versión de esa canción. Ya lo hace con el tempo, pero también con toda la voz. ¿Por qué es tan dramático? ¿Por qué la emoción que transmite es tan desesperada? Esta canción en realidad en las notas, en general, no es difícil de cantar. No tiene grandes notas altas ni dificultades, vocalmente hablando. Mientras tanto está cantando en un registro muy grave, que es hermoso para ella, porque tiene una voz hermosa en este registro y por lo tanto es fácil. Pero, ¿qué hace? En todos los ataques, en todas las notas que toma, está al borde de la dificultad. Prícticamente lo que hace, es casi como si distorsionara un poco la voz y no tomara la nota justa, fácil, tranquila y llena, como se haría para cantarla de forma sencilla. Es como si estuviera a punto de desafinar. Casi desafina, pero no desafina. Siempre está ahí yendo entre la voz de falsete y la voz principal. Siempre está al límite, y toda esta situación de estar al límite es muy difícil. Se necesita mucho coraje, porque todo lo que tienes que hacer es cometer un error una vez, y es muy fácil, porque estás justo en el borde del error, y arruina toda la interpretación, porque el error se vuelve grande, se vuelve grave. Así que cantar así es muy difícil. Tienes que tener un control realmente excepcional. Ella lo hace bien. Por eso su interpretación, comparada con la de otros que cantan esta canción, es definitivamente tan emotiva, definitivamente tan personal. Eso era lo que quería decir. No sé si tú, atento a este detalle de los atentados, tuviste la misma sensación. Déjeme mostrarle, por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí, como la nota parece casi desafinada. Esta nota no es porque ella sea muy cuidadosa para estar afinada de todos modos, pero nos da la sensación de no ser muy precisa, exacta, pero eso es algo que ella hace a propósito, por supuesto. ¿Oíste eso? Ahora lo está haciendo de nuevo, en este ataque por ejemplo. Aquí se oye. A lo largo de la canción, tiene estas notas que están justo en el filo de la navaja, al igual que el tempo. Todo está diseñado para estar en el filo de la navaja, para darnos la sensación de desesperación, porque casi suena como, cantar o hablar. Ahí también estamos en la balanza. Está hablando o cantando. Está afinada, pero de una forma límite. Nos transmite toda la sensación de precariedad y desesperación, de lamento, que es esta canción, que tanto nos comunica. ¿Ves cómo la comunicación, no solo la letra, es decir, no solo la comunicación verbal, sino también la no verbal, es fundamental en todo lo que hacemos, en la vida cotidiana, así como en la música. De acuerdo. Dime lo que piensas, en los comentarios, si tú también lo has entendido o no. Dime si tienes alguna otra sugerencia para otras canciones de ella o de otros artistas. Suscríbete al canal. Dale al like si te ha gustado mi reacción y nos vemos en un futuro vídeo. Adiós a todos. Adiós al próximo vídeo. Ciao a tutti.